Apoyaremos lógicamente todas las propuestas que nuestro secretario general va a realizar en el día de hoy en el que también hay cambio de personas, porque estamos en una organización en la que en momentos determinados y creo que este lo es, es necesario tomar un impulso para culminar el trabajo de las políticas progresistas que hemos hecho en estos años y para ello debemos llegar fuertes a esta recta final.